seguimos amigos ya seguimos aquí en la comunidad de la palma de nomás que bello paisaje el bello paisaje se preguntarán que venimos a hacer aquí a esta bonita comunidad del municipio de chetla mire tiene un paisaje chingón por allá está la laguna en la lancha pues ir a pescar que andamos mi raza andamos la iglesia de nuestra señora virgen de la candelaria nos venimos a cambiar unos vitralitos vamos a ver que tal queda ya vamos avanzando así estaba anteriormente ven nosotros venimos a renovar estamos algunos y pues vamos a ver qué tal queda vengan a ver porque si está medio voy a mostrar cómo está ya este este material lo pusimos hace como en el dos mil dieciséis es algo potente pero ahorita vamos a ver cómo queda así que les mostramos más raza qué onda raza qué onda raza que nos encontramos en la parroquia de la candelaria aquí en la palma estamos cambiando un poco vean el puro power el puro power ahora sí sacando la pura grasa ahí está ahí está el saludo para mi amigo juve mañana colón y gustavo de las otras pues vean nada más después de ponerlos en dos mil dieciséis estamos renovando aquí el vitral está haciendo un cambio vamos a ver cómo queda así que la gente de la ruta ya está en el dos en el dos de fe y 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 ya están todos limpios ni las van a ver porque ya vamos a instalar el nuevo así se ve y y pues por supuesto está la patroncita la virgen de la candle aria y próximamente este 2 de febrero va a ser su fiesta patronal aquí en la comunidad de la palma, los invitados, venganse, aquí andamos Rasta, ya sabe, suscríbase, denle like, si queremos más videos, también de Incorporativo Gama, saludos Rasta, vamos a ver como queda, vamos a ver si nos quedan dos, tres o bien mamalones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!